Muchas gracias. Gracias, Begoña. Y gracias también a Loxac por esta invitación. Bueno, desde Uruguay lo que quiero contarles es que si bien somos un pequeño país al sur de América Latina con poco más de 3 millones de habitantes, en realidad Uruguay se ha convertido en un líder regional y en un referente internacional en cuanto al desarrollo digital. Y eso es lo que voy a contarles brevemente hoy para ponerlos al tanto de qué es lo que se ha hecho. Hasta el año pasado, en el mes de febrero, lo que estaba haciendo Uruguay se estaba trabajando en los avances en lo que es la historia clínica electrónica y lo que llamaremos HCEMS, que es la historia clínica electrónica nacional. También ha habido avances en la teleconsulta, vamos a ver a qué modalidad es, en el crecimiento de innovaciones tecnológicas referentes a salud y también los pacientes estaban comenzando a trabajar, a aumentar su trabajo para hacerse escuchar más y participar de mejor manera. Durante la pandemia, lo que nos ayudó en cierta forma es que hubo una consolidación de la historia clínica electrónica y del HCEMS, hubo un crecimiento de la teleconsulta debido a que los pacientes ya al principio ni siquiera querían concurrir a los centros de salud ni a las puertas de emergencia, entonces se prestó para una mayor demanda de consultas telefónicas y también de videollamadas, porque también algunos prestadores debieron adaptarse a esa situación y solucionar mediante videollamada. Estas videollamadas no han sido, algunos prestadores sí, sobre todo en los seguros privados, ofrecen algo de mejor servicio, pero muchos lo que hay es una llamada por algún servicio de videollamada, pero no queda un registro en la historia clínica electrónica en todos los casos, entonces esto todavía está, que le falta crecer mucho. Sí también se prestó para un seguimiento del domicilio, por ejemplo, en el momento que hubo mayor cantidad de pacientes internados por COVID, esto permitió dar altas un poquito para los pacientes que pudieran ser seguidos desde el domicilio, se les daban préstamo a un saturómetro y esto hacía que los llamaran y preguntaran cuánto está registrando el saturómetro y así se le hizo el seguimiento a estos pacientes hasta que cuando tenían la alta definitiva se retiraba el saturómetro. Como ven, esto es una forma más primitiva de teleseguimiento o telemonitoreo, pero sirvió como algo de instalación rápida y de más bajo costo para hacer el seguimiento a estos pacientes. Y también crecieron mucho las asociaciones de pacientes que ahora están siendo más escuchadas, ahora el día 7 van a haber un lanzamiento oficial del Instituto del Paciente, en donde vamos a participar en una mesa redonda y bueno, por suerte que se les está dando más espacio. Entonces, para contar brevemente, en el año 2005 se creó AGESIC, que es la Agencia del Gobierno Electrónico de la Sociedad de la Información. Esta agencia se creó como una política del gobierno de hacer esta transformación digital en forma sostenida, integral y transversal, que se estableció con un rumbo claro y que ya en ese momento se hicieron algunos indicadores para que pudiera ser medible y trazable. Esto hizo que fuera aumentando la digitalización de todo el gobierno, de todo el Estado. Y de ahí, en 2007, aparte se hizo la reforma del sistema de salud, creándose el Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay. En el 2008 se creó Uruguay Digital y en el 2011 se empezaron a incorporar los prestadores de salud a esta digitalización y se creó Salud UI por el gobierno con un consejo asesor. De esta forma se empezaron a trabajar en mucho mejor forma en la Historia Clínica Electrónica y en la Historia Clínica Electrónica Nacional. ¿Qué es lo que permitió esto? La Historia Clínica Electrónica inicialmente la fue abcediendo el gobierno, pero actualmente que está la HSEM y que se fueron incorporando todos los prestadores, en este momento la HSEM reúne el 97% de los registros de salud de todo el país, que están trabajando 103 prestadores de salud, que son la gran mayoría de los prestadores que tiene nuestro país. A su vez, la historia fue creada teniendo como centro al usuario y por esto es que venía bien al caso contarla hoy, ya que esto genera estas fuentes de información y herramientas tecnológicas que permiten que la información médica la vea el paciente y que eso mejore, ayude a mejorar la calidad de vida del ciudadano. Esta es la ordenanza en cuando se creó la HSEM y esto fue hecho por la necesidad de contar con esta información semántica y estructurada de todos los eventos asistenciales, no importa dónde se atienda el paciente, si es en la salud pública o en alguno de los prestadores privados o incluso en los seguros privados. Esto va a ayudar a fortalecer la gestión y también la toma de decisiones y a monitorear las diferentes políticas públicas y los objetivos que el ministerio se trazó. Por otro lado, de cualquier forma también toda esta información son datos generados para mejorar la atención de los pacientes cuando las empecemos a usar para la investigación. Para poder llevar a cabo este HSEM, se definieron un conjunto mínimo de datos para lo cual se estableció reuniones durante un par de años de diferentes prestadores, tanto de la asistencia primaria, a nivel de las emergencias móviles o de la atención de otros niveles de salud para definir ese conjunto mínimo de datos que son los que van a compartir los diferentes prestadores. Y se definió como una terminología de referencia para todos ellos el nombre CT. Esto entonces, la historia clínica, el HSEM, se divide en estas cuatro partes que les muestro acá a la izquierda. Mi historia clínica, que le permite acceder a las consultas al usuario. A su vez, hay una protección de la información con accesos y permisos. Permite ver el historial de accesos, tanto de los prestadores, quién accedió, ya sea de los pacientes o de los prestadores, y Mi Salud Digital, que es un instructivo para ayudar a los usuarios a navegar en esta página. La creación tiene como eje, como les dije, el usuario y lo que hace es mejorar los servicios. Y de esta manera, lo que se permite es mejorar la experiencia médica del usuario y a su vez, cuando el usuario consulte fuera de su prestador, por ejemplo, porque está de viaje por vacaciones o trabajo en otro departamento de nuestro país, puede consultar en cualquier prestador y ahí, por mediante el conjunto mínimo de datos, va a acceder a la información básica y, a su vez, cuando el paciente vuelva a su prestador, él va a poder ver por qué consultó y qué medidas se tomaron en ese momento. O sea que, todo esto es para favorecer la atención y para que quede un mejor registro. No pudo dejar de mencionar el coronavirus y que fue una app que fue creada una semana después de que aparecía el primer caso de COVID en Uruguay. Es un sistema que está disponible 24-7. Inicialmente, lo que nos permitía era ingresar los síntomas y ver si necesitamos hacer el sopado. Después se fue agregando información sobre el estado del COVID en Uruguay y en el resto del mundo. Y cuando aparecieron las vacunas, permitió agendar más de un millón de personas en muy pocas horas. Esto se hizo por un sistema de lógica que se fueron dando las prioridades que, según las prioridades que el ministerio dijo quiénes eran las personas que había que vacunar primero y se utilizaron metodologías ágiles para que todo esto pueda ser llevado a cabo de la forma que se necesitó en forma tan rápida. Y mejoró la logística y la distribución de las vacunas y según sus creadores fue todo un desafío de gestión porque fue mucho trabajo en muy poco tiempo. Como otras innovaciones les pongo un breve resumen por ejemplo de las dos que a mí me parecen muy importantes y que tienen que ver con el telemonitorio y que son muy importantes para los pacientes que son galenosis para el monitoreo del ritmo y la frecuencia cardíaca con seis derivaciones y pills and care para el monitoreo de la toma de los medicamentos que con esto podemos saber en tiempo real si lo tomó, si lo tomó fuera de hora o lo dejó de hacer. Estas son dos innovaciones que están teniendo mucho éxito también fuera de Uruguay. Y como último lugar les cuento de asociaciones de pacientes que ahora la Alianza Pacientes reúne todos los colectivos de pacientes y que están teniendo su propio espacio dado por el Colegio Médico del Uruguay en la voz del paciente y a su vez también siendo mucho más escuchados por la prensa y bueno, todos los médicos que estamos interesados en este tema colaboramos en lo que tiene que ver con el empoderamiento de los pacientes y la alfabetización porque nos parece muy importante para mejorar la asistencia de los usuarios. Y bueno, sin nada más y agradeciendo nuevamente el espacio quedo a las órdenes por cualquier pregunta y cualquiera de estas áreas. Muchas gracias.